¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Sergi en Sega Sonic y bienvenidos por primera vez al canal a Sonic Generations de 3DS. ¡Yee! ¡Ah! ¿Por qué no hablo? ¡Ah! ¡Me absorbe! Y por el raíl viajo al espacio sideral. Yo decía yo que este sitio me parecía extrañamente familiar. A mí no me suena. Estuve aquí en Sonic Mania, que ahora es parte de la nueva cronología y también estuve en Tails Music Maker y en los Sonic Drift y en muchos juegos más. Pero no me suena. Tengo amnesia, parezco Shadow. Vayamos por partes. Primero, averigüemos qué es este sitio. Ni pudo idea. ¡Ay, mira cómo Tails aplaudes! ¡Cómo! ¿Por qué no hablas mi versión clásica así? Y el Sonic clásico está como... ¿Por qué tiene color en los ojos? Ya hemos estado aquí antes, ¿no? Joder, Tails, tío. ¡Vete al médico, chaval! Bueno, chicos, ¿qué tal la vida? ¿Todo bien? Vale. ¿Dónde me puedo bajar, por favor? ¡Ah! ¡Sonic! ¿Qué quieres, pesado? Bueno, estamos en Casino Night con Metal Sonic que no pinta nada. Pero... ¡Oh, guau! ¡Qué raro! ¿Por qué está Metal Sonic en... ...en un nivel de Sonic 2 cuando Sonic CD ocurre en Sonic 3 & Knuckles? Eso se ajusta después. ¡Ja, ja! ¡Los cojones! Ay, quería hacer el dropdash, tío. Se me ha ido la pinza. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Interrogante exclamación. Lugares y enemigos del pasado. Estamos viajando en el espacio y el tiempo. ¡Oh, guau! Doctor Who. Nota musical. Ahí estamos. Pobre orca, si es que me sabe mal por ella. Intentaba comerme, ¿sabes? Pero me sabe mal. Hola, Knights. Ni hija ni hostias. Mira, avioncito. Porque estás ahí y no te puedo dar. Si no... Te arranco las alas y me las como, ¿vale? Pues, correremos hasta no poder más. O no habrá futuro. Nota musical. ¿Por qué no puedo hablar en este juego, mierda? Has devuelto la vida aparte de este mundo. Lo has hecho muy bien, Sonic. ¿Querás decir? Lo habéis hecho genial, Sonics. Cállate. Toma. He tenido suerte. No, 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 no. ¡No, no, no, no! Tenemos una lluvia de meteoritos en mitad de un parque de atracciones interestelar. Pero no pasa nada. Todo va guay. ¡Deja de tirarme cosas! Con el turbo podemos volar mágicamente. Quería portar mi grito de arena. Ya que no pintó nada en este juego. ¿Va, no es a la obra? ¡Bua! ¿Cómo se mataba este señor, por Dios? ¡Cuidado, es un disparo rastreador! Es que como nadie lo dice, pues ya lo digo yo, ¿no? Para no faltar el respeto del boss. Que ya le he quitado la mitad de la vida. Flip off. ¿Cuándo ha pasado eso? Eggman, que se me acaban los rings, hijo de mi vida. Que es para hoy, ¿eh? Ah, pues ya me lo he cargado. Vale. La puerta que lleva a nuestro mundo se está encogiendo. Puerta que lleva a Green Hill, por cierto. Cuidaos. Vosotros también. Adiós. ¿Por qué no puedo hablar mierda? No he dicho una puta frase en todo el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!